Existe un niño Que vive en mí Jugando a no quererte Pero hace tanto ruido Este olvido Que no te pude escuchar Y recordar que ya no estás Cuando hay olas en el mar Y cuando no también Cuando me siento sereno Cuando te echo de menos Hoy puede pasar Hoy es uno de esos momentos Y cuando llega el mes de abril Y cuando quiero ir al desierto Acabo siempre haciendo un nuevo intento Por saber de ti Cuando decido mejorar Cuando me digo esto no es vivir Me desespero Y en este mundo no encuentro alivio Ya parece ser lo ajeno No sabes cuánto te eché de menos Me besa Yo me hundo Y sé Que nadie en este mundo Apagaría Ni tu juego Ni mi ser Ni mi ser Y cuando hay olas en el mar Cuando hay calma y tempestad Y cuando no también Cuando me siento sereno Cuando te echo de menos Hoy puede pasar Hoy es uno de esos momentos No, no Que cuando llega el mes de abril Y cuando quiero ir al desierto Acabo siempre haciendo un nuevo intento Por saber de ti Cuando decido mejorar Cuando me digo esto no es vivir Me desespero Y en este mundo no encuentro alivio Ya parece ser lo ajeno No sabes cuánto te eché de menos Tú me besas Yo me hundo Y sé Que nadie en este mundo Apagaría Ni tu fuego Ni mi ser Si tú me besas Yo me hundo Y sé Que nadie en este mundo Apagaría Este fuego Y esta sed Ni tu fuego Ni mi ser Queremos volver Que nadie en este mundo Tu fuego Gracias.